Amigos de Periódico Central de Revista Rayas y Página Negra, hoy por primera vez en la historia de México se llevó a cabo el primer paro nacional de mujeres bajo el hashtag el 9 nadie se mueve y un día sin mujeres. ¿En qué consiste este paro? Pues que ninguna mujer saliera a la calle, ninguna mujer se presentara en su trabajo o comprara algún producto para demostrar lo importantes que son en la sociedad mexicana y en la economía. En la ciudad de Puebla hubo muchos contrastes, pues mientras en las calles no se veían mujeres, algunas escuelas por completo cerraron sus actividades, a pesar de que los profesores y alumnos, hombres, tenían que ir y asistir a clases. También en el Centro Integral de Servicios no se respetó el paro nacional, pues las mujeres atendieron en ventanillas como todos los días lo hacen. Igual la super cadena de mercados Walmart atendió con mujeres, por lo cual no se sumó al paro nacional. Sin embargo, algunas otras instituciones como los bancos, en este caso Bancomer, Banorte, entre otros y algunos comercios de la ciudad de Puebla sí se sumaron. Al final del día ustedes son quienes determinarán y sobre todo las mujeres son las que determinarán si funcionó este paro nacional o si no funcionó, si se logró el objetivo de hacer visible la violencia de género que viven día a día las mujeres o de plano los hombres boicotearon este movimiento histórico. En Central es muy evidente la merma que las mujeres le ocasionan a la empresa. Tenemos una baja y esto significa que son una fuerza, son un motor laboral para nuestra empresa. Las mujeres son el 60% de la fuerza laboral que hay en Central y de verdad, hoy, más que nunca, nos hacen falta.